Vamos a explicar algunas reglas generales de esta versión de Eje y Aliados Pacífico, la que salió en el 2000 y fue reimpresa en el 2001. Los portaaviones no son como por ejemplo los territorios terrestres o grupos de islas. En este caso recordemos que los aviones tienen cuatro puntos de movimiento. En este caso para hacer su movimiento de ataque a la marina estadounidense saliendo de aquí, aquí han gastado un punto de movimiento. Recordemos que se debe planear con antelación el plan de vuelo de nuestros cazas o bombarderos, ya sea que hagamos los movimientos en la fase de combate o en la de no combate. En este caso el plan de vuelo ha sido marcado para este ejemplo. Sin embargo los aviones solo podrán aterrizar en su fase de no combate. Como vemos no tienen suficientes puntos de movimiento para entrar a las Islas Marianas y aterrizar ahí. Como en este juego es ilegal los movimientos kamikaze con los aviones, en el sentido de que todos los aviones tienen que tener suficientes puntos para aterrizar en algún lugar, salvo que se comprometan en un combate junto con portaaviones y los portaaviones sean destruidos. Solo en ese caso se permite la destrucción de aviones por no poder aterrizar en algún territorio. Para este ejemplo hemos marcado con flechas negras el patrón de vuelo de las aeronaves y el patrón de movimiento de los portaaviones. En este caso todas las unidades marítimas sin excepción tienen dos puntos de movimiento, salvo que salgan de una base marítima o puerto. Sin embargo el puerto tiene sus reglas que explicaremos más adelante. Entonces, una vez que estén ejecutados en el tablero todos los movimientos de no combate y antes de poner las unidades compradas en el tablero los aviones deberán aterrizar en los portaaviones. En este caso vemos que 3, 2, 1 y no se gasta ningún punto de movimiento en entrar a los portaaviones. Como si pasaría si quisiéramos aterrizar este avioncito y sus demás amigos en las Islas Marianas. En este ejemplo el caza australiano en su fase de no combate desea ser trasladado desde Nueva Zelanda hasta las Islas Salomón. Como vemos Nueva Zelanda no tiene una base aérea por lo tanto su movimiento será regular. En este caso cuando sale de la isla gastará un punto de movimiento, cuando pasa a la siguiente zona marítima otro, cuando pasa a la siguiente otro y cuando entra a las Islas Salomón gastará su último punto de movimiento. Primero recalcaremos que las bases aéreas pueden ser usadas por aliados o por el dueño en su fase de combate o de no combate. En este caso una base aérea nos eliminará la penalidad de que un avión gaste un punto de movimiento al salir de una isla, dándonos de forma efectiva cinco movimientos o podría verse como si nos diera un movimiento más para hacer cinco. En este caso como este avión saldría de las Islas Salomón para aterrizar a las Islas Céleves, si le daría el combustible o puntos de movimiento para aterrizar. Si saliera de esta isla pero esta no tuviera el base aérea, simplemente no podría llegar y tendría que por ejemplo aterrizar en la Guinea holandesa. Las patrullas aéreas de combate son una característica especial introducida en esta versión de Axis and Allies y que solo se verá en la versión de Historical Wargaming de Global War 1936. En este caso durante la fase de movimientos de no combate se pueden seleccionar aviones que no hayan sido usados en la fase de combate para realizar estas patrullas aéreas de combate. Lo primero que se debe entender es que para que en una zona marítima haya una patrulla aérea de combate no deben haber unidades enemigas marítimas en la zona. En este caso esas unidades marítimas tienen que ser navíos de superficie, los submarinos no cuentan. En este ejemplo se han marcado los puntos de movimiento restantes y el patrón de vuelo y la zona para realizar el CAP. Ok, entonces como se explicó los submarinos no son afectados por las patrullas aéreas de combate. En este caso este submarino australiano puede pasar perfectamente por esta zona de agua 28 a la zona de agua 27. Sin embargo si por ejemplo este transporte, estos dos transportes australianos y este destructor desean trasladarse a la zona de agua 27, se desencadenará un combate. En este caso el avión que está en patrulla estará en forma defensiva de lo que nos indica que tirará un dado a 4. Señalamos que según las reglas puede existir cualquier número de acasas elegibles para hacer CAP o patrullas de combate en cualquier zona marítima. En este caso hemos puesto 3. También se señala que independientemente si el avión o aviones ha salido de una base aérea, los movimientos restantes que le quedarán para su maniobra de aterrizaje son los estándar 4. O sea, quiere decir que una vez que haya pasado Australia, la India, Estados Unidos y China, los aviones o casas de Japón aterrizarán antes del inicio de la fase 2, o sea la fase de combate. Esto para que nuestros aviones o el jugador, en este caso, pueda escoger si esos aviones participarán en la fase de combate o movimientos de no combate, sea para trasladarse a otro territorio o para realizar otro nuevo CAP en alguna zona marítima. Señalamos que, por ejemplo, si este avión aterriza en la fase 2 y se desea utilizar en la fase de combate, su tanque se ha vuelto a llenar y tendrá 4 puntos de movimiento estándar. A menos claro que salga de una base aérea, en cuyo caso tendrá de forma efectiva 5 puntos de movimiento. Remarcamos que el juego no incluye estos marcadores de puntos de movimiento para los aviones. En este caso, este marcador es uno original de la versión revisada y este otro es uno creado por usuarios y se puede descargar en la página de accessanallies.org en el lugar del foro que se llama personalizaciones. Simplemente se bajan, se ajusta la medida indicada y se imprimen. Se pueden imprimir directamente en un cartón o como en este caso se imprimió en papel calcomanía, luego se pegó a un cartón de un grosor parecido al del juego. Se recortó posteriormente y listo. Los movimientos marítimos. Todos los barcos, independientemente si son de superficie o no, poseen dos puntos de movimiento. En este caso, esta pequeña flota de un transporte submarino podría moverse aquí, o aquí, aquí, o aquí, aquí, o aquí, aquí, o aquí, o aquí, o volver a Estados Unidos. Ahora, si salen de una base marina, tendrán tres puntos de movimiento. Pero se deben cumplir las siguientes dos condiciones. Lo primero es que las bases o puertos marítimos solo pueden ser usados en la fase de no combate. Y segundo, ese punto de movimiento extra solo se sumará si se trasladan desde un puerto o base marítima a otro puerto y base marítima. Bien, para este ejemplo se han marcado dos posibles movimientos de flotas de un puerto a otro. En este caso, las fichas rojas nos señalan los límites de esta flota que está saliendo de San Francisco, Estados Unidos. En este caso, si es a tres movimientos, tiene que trasladarse de este puerto a este puerto. Cualquier otro movimiento que no sea un puerto solo le dará de forma efectiva los dos movimientos estándares. Por lo que, obviamente, estos lugares están fuera de su alcance. Se han señalado en el tablero todas las áreas que poseen convoys. En este juego existen dos tipos de áreas de convoy. Las que nos impiden cobrar el valor en IPC del territorio adyacente. Y las áreas que nos proporcionan dinero. Extra mapa, digamos así. Son convoys que aportan dinero. Este dinero está marcado en la tabla de producción industrial. Sin embargo, vemos que el convoy con la Union Jack del Imperio Británico está separada de Australia y la India. En este caso, a diferencia de Estados Unidos, el dinero que producen estos convoys británicos, que están señalados en el mapa, los cuales son tres, se divide. Se puede dividir entre Australia o la India. Eso se debe hacer, obviamente, preseleccionado en la fase de cobrar. Donde los jugadores deciden qué porcentaje o número de IPC va para uno o otro. O si algún bando se va a dejar los 12 que produce. O se va a dividir 6 y 6. Puede ser cualquier tipo de división. Sin embargo, un error muy común que cometen unos jugadores es no dar este valor de dinero antes de iniciar el primer turno de juego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos 12 IPCs se sumarán a las 15 o 20 del jugador de Australia y el jugador de la India. Luego explicaremos cuál es la dinámica de la India y Australia. Que en este caso Australia también compone territorios de Nueva Zelanda y de los holandeses, en las Indias Orientales. Desactivar un convoy es muy fácil. Simplemente se posiciona una unidad enemiga en su fase de combate en el territorio y listo. En este caso, los 5 dólares que se vienen desde el Imperio Británico no podrán ser cobrados. No es necesario que un barco enemigo esté en la zona de agua para desactivar por completo el convoy. En este caso se permite lo que se llama la regla del convoy blitz, que es parecido al del tanque. En este caso, cualquier barco enemigo durante su fase de combate puede realizar el convoy blitz. Por ejemplo, esta nave de batalla puede hacer convoy blitz con sus dos movimientos. Uno, dos. Lo que quiere decir que al pasar por aquí ha desactivado este convoy e impedirá que si los británicos no recuperan o posicionan una unidad aquí o la pasan por aquí, no podrán volver a activarlo. Obviamente, como la nave de batalla pasó de esta zona de agua por esta, por esta y terminó su movimiento ahí, también desactivar ese convoy. Si tenemos una aglomeración muy grande o incómoda de barcos en una zona marítima, se nos han suministrado los marcadores de tarea marítima. ¿Cómo funcionan? Muy simple. Digamos que el jugador no desea estar moviendo todas estas piezas por el tablero, el jugador japonés. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Retiramos las unidades del mapa, colocamos la pieza de tareas marítima del número que hayamos seleccionado y sobre esta colocamos en su posición el marcador para determinar que la fuerza de tareas número 4 es de Japón. Y colocamos las unidades del mapa, colocamos las unidades en la tarjeta correspondiente. Cualquier unidad que se mueva a la fuerza de tareas, como por ejemplo este submarino, automáticamente entrará en la fuerza de tareas en la tarjeta. Cualquier unidad que salga de esta fuerza de tareas, saldrá a su zona marítima deseada en movimiento. Obviamente esto facilita por ejemplo los movimientos. Entonces en vez de estar moviendo 1, 2, 3, 5 o 10 unidades por el mapa, simplemente se estaría moviendo solamente una pieza por el tablero.